Ahí está, con Uzbekistán, con Guatemala, ambos serán en el Madre de Ciudades, ahí en Santiago del Estero, un estadio imponente, que viene usando la Argentina, Boca y Patronato en la última final también, y Nueva Zelanda por último. Ale, entiendo que Grupo de la Muerte, ¿no? No, de todos modos hay que decir que Uzbekistán es campeón de Asia. Bueno, también que alguien lo defienda, ¿no? Sí, y que Nueva Zelanda es campeón de Oceanía, Guatemala obviamente, claro, no le tocó ni Nigeria, ni Inglaterra, tampoco le tocó Israel, son tres equipos y tres selecciones a tener en cuenta, hasta acá de la categoría, siempre, siempre hay que tener que las lógicas son distintas a las categorías mayores, ¿no? Nigeria, Inglaterra, Israel son de las selecciones más importantes tal vez de este Mundial. Hay otros grupos más picantes, más renidos, el de Uruguay, por ejemplo, que también comparte con Inglaterra, hay otros... Brasil también, ¿eh? Brasil con Italia. Brasil con Italia también, sí, lo que decía Vero, Argentina a priori, siempre, esto después hay que jugar en los papeles, porque es verdad que también no se clasificó, por méritos, digamos, propios. Mira, ahí vamos viendo grupos, lo que te decíamos, la Argentina que parece un poco más servido, pero el de Italia, Brasil, Nigeria. Y Nigeria, Italia, Brasil y Nigeria. Dominicana que estará pensando qué hacemos acá, ¿no? Sí. Uruguay, Inglaterra. El de Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez, ese también parece muy cerradito, está el F donde está Francia, donde está Corea del Sur. Bueno, distintos panoramas según el grupo, especulaciones, porque tampoco conocemos absolutamente de ver a Fulia a fondo a todos los rivales. Entonces, sí conocemos más lo que tiene Macherano y después la duda que cambia mucho un plantel, que es qué pasará con los europibes. Claro, bueno, hay casos y casos, ¿no? Hoy se habla, ya Matías Oulé, por ejemplo, la Juventus lo va a ceder, pero me parece que va a haber negociaciones, ahora vamos a repasar también la lista, ¿no? O sea, qué pasa con Luca Romero. Macherano viajando para Europa. Y también Racing tiene preseleccionado un jugador dentro de los 37, que es Tomás Avilés. Bueno, un gran jugador, está jugando muy bien, como todos vemos, partido tras partido en la primera de Racing. También está seleccionado por la selección de Chile, así que para nosotros es un orgullo que nuestros chicos puedan estar en la selección. ¿Y que se juegue en Argentina el Mundial? ¿Te gusta? Sí, por supuesto, fue una jugada maestra del presidente. Masterclass, decían en las redes sociales. Sí, la verdad que estuvo muy rápido. ¿Cómo fue? ¿Te llamó? ¿Te dijo que está la posibilidad? ¿Te pidió algún consejo? ¿Cómo fue la previa a esa cocina de la Organización del Mundial? No, a ver, esto es todo de él, tuvo la idea maravillosa, la planteó, nos comentó a varios del comité ejecutivo. La verdad que, ¿quién podía estar en contra de eso? Lo más difícil es lo que logró, lograrlo, que parecía imposible. Pero bueno, también la gente del gobierno nacional también se colaboró con los avales. Y bueno, todos fueron alineando los planetas para que podamos tener el Mundial acá. Hablando de fútbol, pensando en lo que fue anoche, si no hay que sufrir, no vale. ¿Cómo es eso? No, callate, la noche fue terrible. Se fue dando todo. Un primer tiempo que fue algo espectacular. Y después el segundo tiempo, bueno, nos pasó lo que nos pasó, la expulsión. Parece que todo se complicaba y por suerte, bueno, Dios nos ayudó. Pero futbolísticamente también, para que Dios los ayude, tienen que tener un entrenador como Fernando Vago, que hizo cambios para que el equipo vaya para adelante también. ¿Qué opinás actualmente del rendimiento futbolístico de Racing? No, el rendimiento, bueno, todos lo vimos. El primer tiempo fue extraordinario. Si terminaba 4-0, estaba bien. Estamos muy contentos con el juego, con la meteorología de Fernando. No cabe ninguna duda. Y bueno, nada, tuvimos el bajón. También tenemos muchos jugadores lesionados. También nos da la oportunidad de tener 3 o 4 chicos de inferiores en el banco. Todo eso creo que va a ayudar y nos va a potenciar. A la larga, todas estas dificultades van a ser seguramente para adelante soluciones. ¿El campeonato local está lejos de ese punto? ¿Se bajan de la pelea o todavía falta? No, no. El campeonato local falta mucho. River se cortó un poco. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir con el lema que hace 8 o 9 años participamos en todas las copas internacionales, consecutivamente, y eso no hay que perderlo. Tratar de llegar ahí, si no estamos para el primer puesto. Falta mucho todavía, porque faltan más de 16 partidos. Todavía falta mucho. Pero de todas maneras, tenemos que clasificar. Se dio la información, y quiero que me cuentes, de Agustín Almendra. ¿Hay un precontrato con Racing? ¿No hay un precontrato? ¿Cómo está eso? No, es un jugador que siempre interesó, en otros mercados también, pero hoy por hoy, la verdad es que estamos pensando en el campeonato de acá. No quiero decir que es un jugador que nos interesa, simplemente que hoy tenemos que pensar en el día a día. Gracias, Víctor. No, por favor. Con respecto al rival River, siempre es un placer jugar con esos equipos. Son los partidos que nos gustan a todos, es un partido donde evidentemente uno que es competitivo cree que es una buena medida para ver dónde está parado, y son partidos bárbaros, son los partidos que más me gustan a lo largo del año, los partidos que te exigen, y River hoy está exigiendo bastante, así que será una buena medida para ver dónde estamos parados. Hemos probado en esta semana tres sistemas, mañana probaremos otro, veremos quién está mejor, y seguramente medianamente a partir de ahí vamos a sacar conclusión y vamos a poner lo que mejor tenemos. La cancha... Bueno, ayer estaba en la calle, fui a la cancha de Racing, y no extraño... Sí es lindo el contexto, la gente y todo eso, es algo divino que vivimos, y es único. Pero no el fútbol, el juego en sí. Sí, por ahí, esa rutina que te lleva. Porque el fútbol, a diferencia de otras cosas, o el deporte en general, vos haces lo mismo. O sea, tengas 10 años o tengas 38, la rutina es la misma, variando los ejercicios y lo que quieras. Yo me vine de mi pueblo, exacto, a un vestuario de fútbol con 14, 15 años, y lo hice hasta los 38. Entonces fueron 23 años haciendo exactamente lo mismo. Y en cierta manera me digitaron la vida, porque te decían el lunes haces físico el martes sexto, miércoles sexto, jueves sexto, viernes sexto, sábado jugás, domingo descansás, lunes. Entonces, lo tuve durante 23 años exactamente igual. Sin romper el esquema. Sin romperlo ni un solo día. Con esas imágenes, mirá, vamos viendo cómo te habló de datos, mirá. Ese es el último partido. Y bueno, entonces eso sí, quizás de un día para el otro te encontrás como, bueno, ya no estás más, ya no te dicen ese qué hacer. Y tenés que empezar a vivir lo otro, que es la vida normal de cualquier ser humano, del tiempo y de cómo lo ocupás. Entonces, quizás a la pregunta es eso, es un poco la rutina, pero bueno, es cuestión de obviamente empezar a encontrarle la vuelta. Y claro, porque es tu gusto favorito, no sé si la gente lo sabe. Sí, sí, sigo. ¿Seguís eligiéndolo? Sigo eligiéndolo y sigo eligiendo las heladerías que lo tienen, porque no todas lo tienen. ¿En otros países no lo encontraste? Ahora estuve viviendo en Miami, volvimos hace poco. Había. ¿Había? Cuando fui pregunté, me dijo, la sacó como de otro lado. Y me miró como diciendo, pensé que nadie en la vida había. Primero, no voy a descubrir nada como jugador. Para mí fue... Yo nunca fui a un partido de la selección argentina habiendo sido. Nunca fui, nunca había. Como hincha. Como hincha, nunca miré la selección. La vi en tele, obviamente. Nunca fui a la cancha. Claro. Que ahí ves un montón de otras cosas. Con Barcelona jugamos un amistoso, pero Lionel no estaba, estaban de vacaciones, recién a principios de temporada, con lo cual tampoco lo había visto en cancha. Ajá. Y esto que decís es verlo en cancha, uno que, si se puede llamar colega, ¿no? Que jugamos al mismo deporte. Lo ves hacer todo tan fácil. Puedes decir, mirá, giró, mirá, la tocó ahí, mirá, dio un pase, mirá. De hecho, con Niza hace un gol que está él solo. Se la toca, la abre, va así, hay cinco defensores. La pelota viene, él viene picando y él lo único que hace es así. Y si vuelve a Messi, es así, un gol muy Messi, muy tranquilo. Es dificilísimo hacer todas esas cosas que hace. Entonces, estaba justo con un amigo y le digo, lo que hace este pibe no es normal. No se puede saber cuándo sí, cuándo no, cuándo dar la vuelta, cuándo. Y bueno, es la adaptación también. Obviamente, él estuvo muchísimo tiempo en un mismo lugar. Y quizás por ahí se lo refleja un poco en el rostro. Yo creo que eso marca. Lo volví... ¿Por qué? ¿Qué veías? Primero que ve un Messi, obviamente, contento después de la alegría que tuvo. Y me parece que ahora realmente está disfrutando de ese cariño de todos los argentinos. Es asedio también, relajado. Pero bueno, sigue siendo ese animal competidor. Y bueno, en el París, si bien está primero, también no es que al equipo lo tratan bien. Salvo a Mbappé por ser francés. A todos los demás, la verdad que... Muy frío, ¿no? Es un clima bastante... Hostil. Hostil. Y bueno, qué sé yo, uno lo ve a Leonel y dice... Loco, yo quiero que sonrías, que disfrutes, ¿viste? No sé, hacé lo que quieras, andate a jugar al Congo si querés. Pero sonreí porque ya con nosotros ya... Sé feliz ahora. Muy ser humano. De hecho, no quería ni saludarlo hoy en un momento, bueno, me lo crucé todo, es una historia... No, contale que está buena, Río. No, 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 porque yo voy, obviamente, mis dos hijas enfermas de Leonel, traernos un autógrafo. Digo, bueno, un autógrafo. No, no, le digo, no, yo, papá no lo va a cruzar. Chechu me dice, ¿cómo no le vas a ir a saludar? No, le digo, no, yo no me sale y ir a saludar. El chorulo. Por más que te dé claro, no, no, no quiero, no quiero. Lo molesta, es la persona más buscada del mundo. Si a vos te escriben por Instagram, vas a decir cómo escribir a él, ¿no? Bueno, estaba en Niza, porque decía el homenaje, un día antes me dice... Me escribe Chechu un mensaje que había hablado con Antonella, habló un par de veces. Ah, mirá. Y le mandó un mensaje, che, mis hijas son enfermas. Y Antonella le dijo, olvidate, le digo a Leo, como yo te digo, andá a comprar un kilo de papa y tráeme vuelta. Nos vemos en el súper. Claro, le digo, escuchame una cosa. Primero le digo, sufrí, tuve, con calor, porque no quería enfrentar ese momento, pero bueno, cuestión mía también. Por estarlo a él. No por él, porque la verdad es un pan de Dios. Y bueno, llegó el momento, terminó, yo bajé antes de que termine el partido, el primero que sale es él. ¿Estabas nervioso? Yo la pasé mal, porque no estoy acostumbrado, yo tengo un montón de camisetas, pero no pedí nunca una. Me acuerdo de una vez en Boca me dice Román, che, necesito una camiseta para mi papá. Sí, le digo, obvio, tomá, le digo. Me dice, ¿querés una mía? Sí. Hace cinco años que te había ido. Claro, viste, estaba todo el día el pibio al lado. Pero no cambiaba. Y después al revés, cuando me tocó estar en Boca o Racing, que muchas veces te las piden, cambiaba todas las camisetas. ¿Él te dio la camiseta por, digamos, como una? Vino, me la sé, y yo ahí me di cuenta que el mensaje le había llegado, obviamente, porque después yo lo único que te quería pedir era un saludo para las nenas. De hecho, dije Lupi Carmen y me olvidé de la tercera. Ah, ¿estabas nervioso post? Estabas como... No, no, claro, porque le digo, andá, todo esto, los resumos fueron cinco minutos. Si vos te quedabas una hora, él se queda una hora hablando. Y también sabe quién sos. No importa, yo no quería molestarlo más. Yo sentía que en todo momento, digo, este lo vuelven loco, yo no quiero ser uno más. Entonces, dije, sos un... Se lo hago simple. Listo, simple, andá. Yo quería que se vaya, que se vaya al vestuario. Entonces, está muy cruel el ambiente en ese sentido. Y cada uno, yo no soy juez de nadie ni verdugo, y cada uno ajusta sus necesidades. Pero las familias y todo ven en el chico enseguida una salida automática a un montón de otros problemas. Y eso conlleva también la desesperación. Lo escuchaba Echeverry por ahí que el otro día, las declaraciones. No sé si de Michelin lo bajó bien a tierra, ¿no? Me parece el caso, lo manejó bien. No, 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 perfecto. Bueno, ahí está. Es una cabeza interesante. Ahí está. Ahí está en el rol de los líderes de... Bajarle la espuma. Claro. Pero bien. No, 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 al contrario. Pero sí, che, vamos de a poco. Claro. Hablando de eso, tenemos una sorpresa para vos. A ver. A ver. Vamos a ver una. Se movió la producción, ¿eh? Claro. ¿Qué es lo que sentís cuando ves el... Cierto, que la residencia juvenil de Banfield lleva tu nombre. Pasé 6 años. Yo empezaba a convivir con chicos de 12, 13 años. Y me dijeron, vaya, vaya, ahora ya... Yo no me quería ir al departamento. Creo que era... Hoy se van más rápido y qué bueno el departamento. Yo me quería quedar ahí. Aparte ahí te levantás y entrenás. No, es cómodo. Me levantás, tenía entrenamiento ahí. Es espectacular. Además, es lindo el predio. Teníamos la cocina. ¿Por qué te vas a ir? Y pasé años muy lindos también ahí. Muy lindos que, otra vez, otra vez, año 2001, 2002, no había... Banfield estaba por descender, no había comida, literal. Íbamos a comprar hamburguesas de 10 centavos, no me diga que tenía las hamburguesas en Cruz de Lomas. Mirá. Y volvíamos. ¿Ducha normal o ducha fría, tipo chorrito? No, 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 había ducha fría. Porque nosotros... Ahí estaba. Nosotros vivíamos como en un chalecito que había 7, 8 tipo... Claro. Camas doble, como es. Sí, marinera. Marinera. Y había un vestuario viejo que te levantaba porque hacía un calor en verano. Después acomodaron todo. Y bueno, trabajamos ahí, pintamos los árboles del predio, manteníamos el predio. Nos daban 20 pesos en aquel entonces. A mí me servía para irme a mi casa y volver los fines de semana. Y bueno, nada, es un gesto muy lindo de... Y hoy ese tránsito es adolescente. El marido del Chechu. Sí. Sí. Creo que tendría que borrar todo el tema del diario. ¿Y el contexto de eso? ¿Qué fue? 2000. Un montón, diario, cuando no había redes ni nada. Y bueno, nos dijeron, como yo era muy rápido y potente, que Jesús era el pibe maravilla. Le gritaron, no sé, y un día... Y esos pecados de juventud que dije, al otro le dije, ¿para qué? ¿Cómo no hubo nadie? ¿Cómo no hubo un grande que me dijo, no hagas eso? No te equivoques. No te equivoques en eso. Una vergüencita. Darío.